La mujer latina siempre ha sido reconocida por su belleza, y eso se refleja en las representantes que han desfilado en las pasarelas de todo el mundo. Entre estas, muchas han alcanzado la cima, siendo coronadas como Miss Universo, un título que trasciende fronteras y culturas. ¿Quieres saber quiénes son estas reinas de la belleza? Prepárate para ver a las 10 latinas más impresionantes que han brillado en la competencia de Miss Universo. Comenzamos la lista con la primera mujer latinoamericana en ganar el título de Miss Universo. Sí, estamos hablando de Gladys Sender, que tan solo con 17 años se coronó como la mujer más bella del planeta en Long Beach, California, Estados Unidos en el año 1957. La peruana no solo deslumbró con su belleza, sino también por su simpatía e inteligencia, lo que hizo que fuera reconocida mundialmente y colocó a Latinoamérica en el mapa. Tras su victoria, Sender se convirtió en toda una celebridad en Perú, y fue la musa de varios compositores musicales como Nicolás Wetzel y Alicia Maguiña, que crearon hermosas canciones inspiradas en la belleza de esta mujer. Yo vi tan Gladys Sender, los cinco continentes, Gladys Sender y peruana, u alimeño pejón. Ay, eres Gladys la más hermosa como el sol, como ninguna, como querubes, como sirenas, como una diosa. Puerto Rico es hogar de las mujeres más hermosas de Latinoamérica, pues el país boricua ha ganado en total cinco coronas del Miss Universo, y uno de ellos fue en el año 2001 con la hermosísima Denise Quiñones. Su victoria en el concurso la convirtió en la cuarta puertorriqueña en ganar este prestigioso título, y la primera en ganarlo en su propio país. Desde su victoria como Miss Puerto Rico, fue una de las grandes favoritas para llevarse la victoria, y es que su hermosa sonrisa y su sensualidad la llevó a ganarse varias bandas, como Miss Fotogénica, Mejor Cuerpo y Mejor Cabello. Actualmente, con 43 años, se destaca como actriz y modelo, consolidando su legado en la industria del entretenimiento y la moda. Avanzando en la lista, nos encontramos con otra puertorriqueña, quien se coronó como la segunda puertorriqueña en ganar el certamen. Estamos hablando de Dayanara Torres, la cual no solo es conocida por ser ganadora de este prestigioso premio, sino también por ser la primera esposa de Mark Anthony y una de las mujeres más influyentes y hermosas del país. Dayanara destacó por su elegancia y carisma, participando en numerosas actividades benéficas y promocionales como embajadora de la organización Miss Universo. Además, su belleza y estilo le permitieron continuar con éxito su carrera como modelo, apareciendo en revistas de renombre a nivel nacional e internacional como People y Mírame. Su reinado y su posterior carrera en la moda la consolidaron como una de las modelos y reinas de belleza más influyentes de Puerto Rico y en toda Latinoamérica. De Puerto Rico, pasamos a México con una de las Misses más reconocidas y populares en la actualidad, Lupita Jones, quien en el año 1991 se coronó como la primera mexicana en ganar el Miss Universo, celebrado en Las Vegas, Nevada. Lupita fue apodada como Reina Madre por su radiante personalidad y su labor dentro del certamen. Además de eso, Lupita es la única de las tres Miss Universo mexicanas que tiene la icónica corona chandelier, símbolo de la belleza universal que fungió como corona oficial por casi 38 años. En el año 1994, fundó el certamen de belleza Nuestra Belleza México, que se convirtió en uno de los eventos más importantes para seleccionar a la representante de México en el concurso de Miss Universo bajo la producción de Televisa. A su salida del canal, fundó Mexicana Universal, de lo cual fue propietaria, consolidando su influencia en la industria de los concursos de belleza en México. Ahora nos dirigimos al país que ha obtenido más coronas a lo largo de la historia de este certamen. Venezuela, representado por Maritza Sayalero, reconocida como la primera venezolana en ganar este premio en el año 1979, con una estatura de 1 metro 73 centímetros, que le confiere una elegancia natural y una belleza que destacaba entre las demás. Durante su reinado, tuvo la oportunidad de viajar por todo el mundo y al finalizar ese año, contrajo matrimonio y se estableció en México. Además, se convirtió en un ícono de belleza en los años 80, ya que su estilo de vestir y peinarse se popularizó rápidamente. En la actualidad, Maritza Sayalero se ha retirado de la vida pública y se ha dedicado por completo a su vida personal. Antes de lo ocurrido en el año 2015, Colombia se llevó por segunda vez la corona de mano de la guapa modelo y empresaria, Paulina Vega. Durante su participación en el certamen de Miss Universo, destacó como una de las candidatas más aclamadas y con mayores posibilidades de coronarse, gracias a su carisma y su inigualable belleza natural, que deslumbró a todos los presentes. Se convirtió en una de las Miss Universo más populares de su época, con una impresionante base de seguidores de más de 2 millones en Instagram, convirtiéndose en toda una influencer. En la actualidad, Vega ha consolidado su carrera como empresaria y es la imagen de reconocidas marcas internacionales como BMW, Adidas, Falabella y Pantene, entre otras. Regresando a México, la segunda ganadora de este país es la hermosísima Jimena Navarrete, que a sus 35 años es considerada como una de las Misses más hermosas de la historia. Con su mirada profunda y su cabello oscuro, se ganó la corona a la edad de 22 años en 2010, teniendo así la oportunidad de desfilar en múltiples pasarelas, participó en programas de televisión y eventos deportivos. Como representante de la organización de Miss Universo, Jimena Navarrete viajó durante un año por el mundo promoviendo causas humanitarias y la educación para prevenir el VIH. También tuvo la oportunidad de viajar a 13 países alrededor del mundo, por lo que se ganó el cariño y admiración de muchas personas durante su reinado, incluyendo a la ex presidenta del Miss Universo, Paula Shugart. La relación fue tan cercana que al entregar la corona, la organización Miss Universo y Paula le obsequiaron un collar con la letra X y una nota que expresaba, para la mejor Miss Universo que hemos tenido, con mucho cariño, te vamos a extrañar. La primera en el podio de las ganadoras, tenemos a la reconocida Irene Saez, que en el año 1981 fue coronada como la mujer más bella del mundo en el Minescoff Theater de Nueva York, siendo este el segundo título para su país y una época en donde el Miss Universo estaba en la cima. Llegó al certamen de la mano de el zar de la belleza, Osmel Sousa. En aquel entonces, la futura ingeniera de 1.77 metros de altura, cabello castaño y ojos color miel, se postuló en el certamen luego de que el periodista Abelardo Raidi le insistió a su familia que participara. Tras su victoria, inició una breve carrera como modelo, aunque su verdadera pasión era la política. Por lo tanto, poco tiempo después, incursionó en la carrera de estudios políticos en la Universidad Central de Venezuela. En 1992, rompió todos los esquemas al convertirse en la primera alcaldesa del recién creado municipio Chacao, en el estado Miranda, y participó en las elecciones presidenciales del año 1998. En el segundo lugar, tenemos a la única dominicana en ganar la corona, Amelia Vega, quien a la corta edad de 18 años, se llevó la corona de la mujer más bella del mundo en 2003, y a la vez, ganó en el concurso de Mejor Traje Típico. Al igual que el puesto anterior, fue entrenada por el reconocido empresario de concursos de belleza, Osmel Sousa, lo que trajo una fuerte polémica para el empresario. Amelia, la primera y única Miss Universo de la República Dominicana hasta el momento, destaca por su legado histórico en el certamen. Su belleza la distingue como una de las latinas más hermosas en haber ganado el título, y su éxito como Miss Universo es insuperable, lo que la llevó a tener el honor de ocupar la portada del único libro de la organización Miss Universo, titulado Belleza Universal. En el puesto número uno, tenemos a la única e inigualable Dayana Mendoza, que en el año 2008 se llevó la corona a casa por una muy buena razón, y es que la venezolana, hasta el día de hoy, lidera la lista de la reina de belleza universal más hermosa de todos los tiempos. Durante su reinado, el dueño de la compañía fue Donald Trump, lo que hizo que la modelo conociera de cerca el mundo de los negocios. En el 2012, la vimos en el reality show The Celebrity Apprentice, del magnate Donald Trump, y en el 2013, contrajo matrimonio con el empresario Michael Pagano en República Dominicana, de quien se separó en el 2016. Más tarde, en el 2020, se bautizó bajo la religión cristiana evangélica, por lo que, en la actualidad, se dedica a predicar la fe y ser madre. Es momento de que tú también elijas a tu Miss Universo favorita. Comparte en los comentarios ¿Quién de las ganadoras te ha cautivado con su belleza y carisma? Si quieres descubrir más sobre las 20 Miss Universo más hermosas de todos los tiempos, no te pierdas este video. Haz clic aquí rápido y acompáñanos en este emocionante recorrido por la historia de la belleza universal.